Mi gente, sigan apoyando el show de Luizni Corporan, suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real. La Vuelta Llano en México es el show de Luizni. Gracias por seguirnos, suscríbete a YouTube Luizni Corporan ahí debajo, comenta desde dónde ves este contenido. Hay entrevista de la perversa, pueden buscarla. Una entrevista bastante real y fuera de chisme y demás. Muy bonita, me gusta el flow y lo que ha pasado en la carrera de la perversa y esa aura que ella está, que tú sientes. Y lo digo de todo corazón porque había una energía bonita ayer con la perversa. Señores, noticia de último minuto. Ustedes vieron ya que la mayoría de páginas se hicieron eco del hackeo al artista urbano Rochi RD de su canal de YouTube. Vieron que le cambiaron el logo, incluso la mayoría de las canciones las borraron de su plataforma. Vamos a hablar, este tipo de hackeos, cuando se da, ¿cómo pasa? Yo fui víctima de un hackeo el mismo día que yo grabé una entrevista, que era la primera entrevista que se grababa en esta plataforma, en este canal. Ya estrenando la cabina, esa misma mañana, a eso de las nueve, a mí me hackearon el canal. Y le voy a decir, en el caso mío, cómo se dio todo y cómo pude recuperarlo. A diferencia de muchas personas que utilizan el Internet, nosotros los creadores de contenido, o en el caso mío, me rodeo de personas que sean expertos. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo hay quienes manejan lo digital y protegen mis contenidos. Y a partir de ahí, me puse más riguroso en ese sentido. Reforcé la seguridad de mis canales. El que esté en Internet sabe que lo más simple es que te hackeen cualquier red personal. Pero ya uno que ha creado una gran plataforma se prepara e invierte en la seguridad. Yo recuerdo que esa mañana estábamos terminando también la instalación de unos cables. Y uno de los muchachos viene temprano y me dice, cuando entra Luis, ni te estoy llamando hace rato porque te hackearon el canal de YouTube. Yo como que no entiendo. Y le digo, va a seguir. Y me muestra una imagen y precisamente estaban transmitiendo en mi canal de YouTube desde algo de Tesla, no recuerdo. Eran unos hackers que ellos lo que hacen es esto. Toman el control de tu plataforma que tiene muchos seguidores, que es lo que ellos quieren. Y se ponen a retransmitir un video para confundir a tus seguidores donde la gente puede entrar, donar dinero y todo este gran mundo de la criptomoneda. ¿Cómo yo pude recuperarlo? Repito, gracias al gran equipo que tengo y que conmigo hay varias personas que saben de tecnología. El caso de Fernelli, el mismo Harvey, mi hermano, yo nos pusimos y pudimos los cuatro al mismo tiempo en varias computadoras poder primero quitarlo a ellos porque se habían adueñado del canal. Nosotros entrábamos, ellos cambiaban la contraseña. Es un proceso bastante rápido porque es de quien actúe primero. Imagínense, nosotros éramos aquí prácticamente seis, siete gente ayudando, otros mirando y pudimos recuperarlo. En el caso de Rochi, al momento de nosotros grabar este contenido, todavía estaban transmitiendo en vivo. Y es un hackeo letal porque ellos te eliminan el contenido por completo y esto te trae hasta consecuencias en la plataforma de YouTube. Ahí viene entonces el equipo de Rochi que maneja lo digital a enviar comunicados. Él es un artista. Yo entiendo que este canal tiene todas las posibilidades de recuperarlo. Atención, restituyo. Te estuve llamando, no me comuniqué contigo. Con el que sí me comuniqué fue con Waldo, que lo llamé y estaba acostado. Lo desperté, le escribí a Rochi. Rochi se acababa de levantar también y atención, estoy en disposición. Luego de todo esto, cuando sale el contenido, además le volví a escribir a Rochi. ¿Cómo yo pude reforzar o cómo yo pude lograr recuperarlo por completo? Porque estos hackers, señores, son gente que trabajan en eso, dándole tumbe a canales de YouTube. Marciano Tej hizo un contenido hace un tiempo en su canal, pueden verlo. Yo le voy a dar el nombre de algunas otras personas que han sido hackeadas o creadores de contenidos. Artistas, por ejemplo, el caso de Justin Bieber, en un momento le hackearon su cuenta de YouTube. Al mismo Eminem creo que también le pasó, pero de gente así que yo conozco, el Chombo fue víctima de ese mismo hackeo del que fue víctima Rochi. En este caso me pasó a mí. El Yeezy, Yeezy TV, saludos para él. No sé si ustedes recuerdan un contenido que hicimos acá en el canal donde yo lo entrevisté. Él también fue víctima, pero en el caso de él, ellos rompieron las normas de YouTube y su canal fue eliminado. Él tuvo un proceso más largo porque él tuvo desde España que ir a las oficinas de YouTube, explicarle realmente lo que pasó. Y un mes, casi dos meses, él pudo recuperar su canal. Sí, porque es un proceso de mucho tiempo. Hasta el momento, Yeezy, Rochi, el Chombo, hay un canal de política de acá que yo sigo bastante, de mi amigo el Demócrata, que fue víctima igual de un hackeo. ¿Cómo se da este tipo de hackeos? Cuando tú instalas alguna aplicación en tu computador, ejemplo, son muchísimas formas de cómo te pueden hackear. Pero una de las más comunes, hay mucha gente que utiliza el ordenador y no compra las aplicaciones. ¿Qué hace? Cuando tú descargas de páginas piratas este tipo de archivos, descarga un elemento que le da acceso a tu navegador. Y si tú tienes las contraseñas guardadas ahí, atención ustedes también para que no caigan en gancho. Si tienes las contraseñas guardadas en estos exploradores, esto le envía a una dirección todos tus datos. No solamente tienen acceso a tu canal o a tu Gmail, tu correo, a donde quiera que tú has entrado y guardas. Usted ve eso que le aparece en Google, por ejemplo, de que quieres guardar tu contraseña. Yo le recomiendo que no guarde contraseña en ningún navegador. Claro, cada vez que tú vayas a entrar, tienes que ponerla. Pero te proteges de que si alguien te hackea, no tenga tus datos, que pueden ser datos de tus correos o datos de cosas de tu cuenta de banco. Oiga lo profundo que es eso. En el caso de Rochi, un canal con un aproximado de 5 millones de suscriptores, una plataforma que ha sido un trabajo crearla. Claro, repito, en el caso de él, restituyo. Le voy a facilitar un contacto de una persona que gracias a esto pude tener una cercanía y estreché mi relación de trabajo con las personas de Google o YouTube que me dan soporte ya directo. Porque de lo negativo vamos a sacar algo positivo. Es una lección para la mayoría de artistas. Vamos a reforzar la seguridad de nuestras plataformas, los creadores de contenido. Facebook, se utiliza mucho hackear Facebook. El otro día un amigo me escribió, Luis, mira, me están pagando tanto por anuncio semanal en Facebook. Solamente tengo que entrar a este link. Le dije, cuidado si lo haces, porque si lo haces le vas a entregar tu Facebook. Es un truco viejo del cual a mí me llegaba a diario eso. Hasta que yo comencé a rebotar y ellos se cansan. No caigan en gancho. No abran link de cosas que no sean de páginas oficiales. Si usted es creador de contenido, tenga un solo ordenador para subir los videos. Deje de estar abriéndolo en diferentes computadoras. Y a sus editores o gente que trabaje con usted, restrínjale también las descargas. Porque a veces puede ser trabajando una foto. Miren acá. El canal de Rochi le cambiaron el nombre. Borraron la mayoría de los contenidos. Y ellos estaban al momento de nosotros grabar esto transmitiendo en vivo. La mayoría de canciones han sido ellos las archivan o prácticamente la eliminan para cuando alguien entre en tienda. Es un canal oficial el que está haciendo esto y no un hackeo. En países desarrollados el hackeo es penalizado por ley. Y las personas que son encontradas, si dan, porque oiga lo que pasa. Esos tigres son unos monstruos. Ellos pueden estar en Arabia Saudita y utilizan un VPN que cambia las direcciones. Que es que cambia cada segundo. El VPN es imposible casi dar con ellos. Eso es prácticamente imposible. Y el que está en tecnología que conoce 10,000 veces más que yo, porque estoy hablando en base a experiencia, entiende lo que le estoy diciendo. Es una lección para los artistas. Vamos a comprar métodos de seguridad que existen y que el mismo Google te los facilita para que tus canales no sean hackeados. Y el que utiliza aplicaciones, cómprela. Pague su aplicación, sus programas de edición, páguelo. Y se evita tener que estar descargando y hackeando programas que al final te acarrean otros problemas como esto. En el caso de Rochi, no sé, porque su plataforma la maneja un equipo de trabajo. Hay que ver cómo tuvo acceso este grupo de hackers a su canal de YouTube. Si abrieron algún link en una de las computadoras donde tienen su cuenta registrada o si entraron a una página. Algo simple. Y le dieron el comando. ¿Por qué lo hacen en la mañana? Ellos aprovechan la madrugada en sus países cuando es una hora diferente acá en República Dominicana. La mayoría de gente que ha sido víctima de hackeo ha sido entre 9 de la mañana, por ejemplo, hora de República Dominicana a 12 del mediodía, que hay unas 12 horas de diferencia, 8 horas de diferencia en otros países. Y mientras allá está de madrugada, ellos dan ese palo. Y aquí está de día o de madrugada aquí y allá de noche. Pero esperemos que el compañero recobre su plataforma. Si tiene un buen equipo, pueden hacerlo. Yo mismo pongo a disposición los contactos que tengo. Además, se los voy a mandar a Restituyo para que meta mano ahí. Pero vamos a darle seguimiento a esta noticia. Y los fanáticos, también cuando vean cosas así, a mí me escribió mucha gente. Me imagino que también lo hicieron con Rochi, que le escribieron muchísimos mensajes. Él estaba acostado, por eso también duraron mucho en el transmitiendo. Ya me ha Restituyo, no lo conseguí por ningún lado. Con el que me comuniqué fue con Waldo Calle, que Waldo Calle de una vez se movió y me dijo que se puso en contacto con quienes manejan el canal. Pero nada, ha sido hackeado el canal de Rochi RD con un aproximado de 5 millones. Tiene 4.68 millones de suscriptores. Vamos a darle seguimiento a esta noticia. Y desde aquí, pues, nuestro apoyo al compañero y que pueda recuperarlo. Porque es un esfuerzo de mucho trabajo, de mucho dinero invertido. Y sobre todo una plataforma de difundir su música y de él darle a ustedes, sus seguidores, contenido, música y demás. Y que, compañero, un abrazo y que puedas resolver con esto de su canal de YouTube. Gracias por seguirnos. Manténgase activos con Luindy Corporam YouTube.